¡Olé! 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 ¡Vámonos! Bueno, gracias. Bienvenidos, vamos a tener una gran noche. Quiero que rezamos con un fuerte aplauso. Ya está todo dicho. Creo que no hace falta presentación. A prepararse, a enamorarse. Manos arriba a todos los enamorados. Y a cantar las canciones con... ¡Leo Mattioli! ¿Cómo les va a todos? Bienvenidos, muy buenas noches. ¡Fantástico! Y las manitos arriba a todos. ¡El grito de las enamoradas! ¡La Blanca! ¿Cómo les va? Muy buenas noches. A ver, esas palmas. ¡Vamos a San Juan Cruz! ¡Buenas noches! ¡Arriba, arriba, arriba, arriba! ¡Leo, leo, 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 leo! ¡Aquí estamos! ¡A la presa escala! ¡El más romástico, lo voy a tropecar! ¡Leo, leo, leo, leo! ¡A la presa escala! ¡A la presa escala! ¡A la presa escala! Mi ropa tengo ganas de afeitar Es que piso de cantante no sé cuándo va a durarme Ahora que te pido ese agarro me están tirando a matar Y es algo que no puedo abandonar Y esto me pasa desde que no estás Te necesito para vivir Es lo único que me da fuerzas para seguir Arriba, 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 arriba Y el que no hace palma se la come Eso es tú Y esto pronto va a acabar Y fue mi culpa ya lo sé Que no te supe aprovechar Que con mis sueños te dañé Con mis locuras te caerán Y te voy a extrañar Las voy a extrañar Porque después de ti Será difícil conseguir Y aquí en que puedo acabar conmigo Algo dejarme nada más rendido Mi cuerpo es transpirante y mi pecho lo ha quitado Porque después de ti No me da ganas de seguir Primero me voy a dar otro cariño Siento que se me borra el camino Y yo también he pensado y en derecho yo castigo Y después de ti No queda nada ¡Muchas gracias! ¡Apulso! ¿Cómo están amigos de Fantástico? Tanto tiempo ¿Cómo dice? A ver ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Cielo, olé, olé, olé! ¡Y seguimos en vivo! ¡El grito de la chica! ¡Y las manos arriba! ¡Porque veo que... ¡Porque veo que... ¡Porque veo que le sé a ver! Quiero saber en dónde estás Recuerdo cuando te muere por acelerar Cuando tus piernas abrían solo para mí Cuando te besaban bajo la cintura Quiero saber en dónde estás Quién será el afortunado que tú disfrutas Si aprendiste en lo que no te enseñas A mí, que en la cama te gastan como no seas tú Y en dónde estás Esos besos que de a poco me quemaban la piel Quiero saber en dónde estás Que me hizo que la quiera pero un día se fue Y con mis manos de volver a estar con otra mujer El grito de la chica Con amor, con amor Por Dios no me la nombre No puedo resistir Su vida de otro hombre Y de ese hombre su reír Esos besos que de a poco me quedaron Quiero saber Un cuento sin la muerte Y olvidar Por Dios no me la nombre Que me duele recordar Por Dios no me la nombre Que su nombre me hace mal Que luz de la tormenta Que pasó Y el saludo de la cuenta Que acabó Dice Claudio y el saludo de la noche Mis amigos Y por favor Les pido no se asombre Y por Dios Por Dios que nadie me la nombre Claudio y el saludo de la noche Ustedes son besos No olvidemos No olvidemos Saben mis amigos Por el amor Les pido no nos asombre Y por Dios Por Dios que nadie me la nombre No me la nombre No me la nombre Y por Dios que nadie me la nombre No me la nombre No me la nombre Y no por me la nombre No me la nombre que he tenido, pero es mejor, el sexo contigo. Y no lo haré mal de ninguna porque no me ha servido, pero es mejor, el sexo contigo. Y nadie puede imaginar, Lolita bebé, el sexo contigo. Nadie me pudo hacer volar, porque es mejor, el sexo contigo. Y no puedo imaginar, que aburrido serás, no tener sexo contigo. Y siempre me amantecerás, y adonde estés, mami. El sexo contigo. El día, el día, el día, el día, el día, el día, el día. ¡Venca, venca, venca! El aplauso Le queríamos agradecer a toda la gente A la República Argentina por el apoyo Y a la gente de la compañía LEF Que por supuesto están junto a nosotros esta noche De lujo Norberto y Alberto Los dos están aquí con nosotros Y por supuesto un saludo grande A Norberto, el director de la compañía Seguimos recorriendo esta noche con Con Sigue el auténtico Río Martioni Esto es lo nuevo ¡Adiós amor! 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 Desde donde siento y hago sentir que no hago un pasado Solo los dos apasionados La expresa y luego termino yo Ese es el secreto Seguimos a recordar esta noche Queríamos recordar Queríamos recordar esos viejos momentos Aquellas épocas que parece que no ha pasado el tiempo Y que el cariño sigue intacto como este de hoy Ese aplauso bien fuerte Para el original de todas copias Aquí está el verdadero romántico No se equivoquen Se llama Se llama Se llama Y le regalamos esta canción que dice Me hace doler el pecho ¡Vamos! ¡Mira los dos! ¡Mira los dos! Me hace del tiempo Y no hay que relajarse Necesito de amor Y también de soledad Y solo estás, porque no pierdo la esperanza Y ya que vuelvas contigo, todo eso del que me ha servido Para hoy sentir que la necesito Siento que no soy nada sin voz Y quiero saber si también tú empiezas a envolver Por favor, ven y quítame esta soledad Y ahora cuando no estás, siento un dolor fuerte en el pecho Me pregunto al despertar, ¿dónde estará? Si también tú empiezas a envolver, ven y quítame esta soledad Gracias, a ver a las manos arriba Y a los amigos del fanclub, felices de tu amor El grito de la chica se llega ¡Vamos, pelados! 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 A ver... ¡Y así nos vamos! Si esto es un respirar, si ella estuviera en mí, debo alejar a su mirada. Y de que no vuelva a hablar. ¡Ay, amor! ¡Y así nos vamos! ¡Y así nos vamos! Siento tu respirar, si ya la estuviera aquí, me debo dejar a la silla, si bien que no vuelva a estar, me debo dejar a la silla, si bien que no vuelva a estar, me debo dejar a la silla, me debo dejar a la silla, si bien que no vuelva a estar, me debo dejar a la silla, me debo dejar a la silla, si bien que no vuelva a estar, me debo dejar a la silla, me debo dejar a la silla, Ángel, y te miras con tus ojos en el fin de amor y eterno. Ángel, que me tocas en el cuerpo, siento despertar la vida. Ángel, que me quitas en mi corona llena de dolor y el fin. Para vos, Toni. Que me subes en tus alas hasta algún ritmo del cielo, ángel. Ángel, y hace que este pobre diablo crean el amor de nuevo. Ángel, tú eres mi ángel. Ángel, tú eres toda la belleza que no era mujer, yo buscaba. Ángel, tú eres la más peligrosa tentación del alma. Ángel, que me atreves al deseo de este pecador sin miedo. Ángel, y te rompes como el vino al sentir el amor de fuego. Ángel, tú eres mi ángel. Ángel, tú eres mi ángel. ¡Ay, amor! Ángel, tú eres mi ángel. 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 Para que respire... A la mano... Te quiero... Ángel, 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 ángel. Ángel, ángel. Ángel, 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 ángel. Ángel, 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 ángel. Ángel, 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 ángel. Ángel, 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 ángel. Ángel, 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 ángel. Ángel, ángel, ángel. conmigo, la sociedad va conmigo, la empresa y así te paga sos un grande laudador a tu público y eso es para mi que me presenta me han presentado cada uno un bravo lo que me presenta pero hacer un buen punto el aplauso para otros silencio hacer un buen punto y nos vamos a dar un botón descargaste el botón un buen punto al amigo Tony les quiero pedir un fuerte aplauso todo fantástico Tony por el gran músico que está aquí en fondo la humildad es un grande también presente acompañando me está contando Leo que me dice antes que nadie lo va a decir lo digo ahora ustedes son protagonistas de esto va a ir a grabar Tony directo de acá se va a Santa Fe para grabar otro disco de canciones románticas volumen 2 señores y señores con el aplauso ahí está ahí está no tuvieron que margar a la gente para la gente del EF también de el EF de el EF de de el EF el EF de el EF de el EF a amigo esto con los tecitos y a Leo Mateo señoras y señores despedimos con un fuerte aplauso sabemos que tienen que ir a muchos lugares sin brindar el fantástico como son les pedimos a Leo Mateo gracias si tú sientes que a tu cuerpo necesito un buen momento si te sientes aburrida y hasta un poco de atrimida si te sientes que llegaste o algo que sí que te marchaste si quieres volver conmigo pero si lo puedo más de ayer para ti con Mantelli y aquí está con eso sea porque seremos amantes si vuelves amantes por el daño que y sin desarmar y sin desarmar y así nos vamos hay amor gracias muchas gracias que Dios los bendiga a todos y serán a la próxima vez muchas pero muchas gracias chau 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 y el grito de la chica para despedir al más grande de la movida tropical señores en la noche fantástico después de tanto tiempo el bello un cariño un abrazo y hasta pronto gente linda gracias gracias y Gracias.